El Partido de la Revolución Democrática, PRD, puso en marcha su programa de austeridad para solventar los problemas financieros que enfrenta, situación por la cual realizó el despido de trabajadores de base, confianza y operativo, señaló el secretario de Administración y Finanzas, Manuel Cifuentes Vargas. Creo que sería irresponsable dejar que las cosas sigan como estaban, y seguir pagando una nómina de 16 millones de pesos, cuando sabemos que el partido va a recibir una menor cantidad de recursos en prerrogativas, y posiblemente una reducción de un 50% de dinero público por la propuesta que viene impulsando Morena, indicó en entrevista el funcionario PRDista El Sol de México. Explicó que el PRD ha mantenido un programa muy riguroso de austeridad en cuanto al manejo de sus multas y deudas con sus acreedores, situación que le permitió el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Infonavit, Afore, entre otros. Hasta este momento no tenemos deudas con nadie, se ha pagado incluso multas entre ellas las del 2012 y 2015 que estaban pendientes, recordó. Lo que estamos haciendo es un traje a la medida del partido y repito, hubiera sido totalmente irresponsable dejar las cosas, como están y a ver qué pasa en el mes de enero o febrero, cuando ya no tendríamos dinero ni para pagar a los trabajadores, de ahí que impulsamos el programa de austeridad y viene la segunda etapa, destacó.agregó que después del Congreso Nacional a efectuarse los días 17 y 18 de noviembre impulsarán la segunda etapa del programa que consiste en la reducción de secretarías y comisiones al interior del Sol Azteca, donde también habrá disminución de personal y reducción de gastos. Rechazó que en este momento el PRD se encuentre en una quiebra técnica o deudas, por el contrario desde antes venimos pagando nuestras deudas y realizamos el programa de austeridad. Repito, no tenemos deudas, no debemos a medios de comunicación y estamos al corriente con el IMSS, Infonavit, Afore, remarcó el secretario de Administración y Finanzas del PRD porque le llaman quiebra técnica simplemente, y sencillamente porque no vamos a poder sostener la nómina que traía el partido. El PRD traía una nómina de 16 millones como pago a los trabajadores, tras el gasto de operación nosotros lo que estamos haciendo es ver a futuro. En el 2019 vamos a recibir 30 millones de pesos y también estaríamos viendo si se materializa la propuesta de Moreno en el sentido de que va a quitar un 50% en las prerrogativas, entonces estaríamos recibiendo un total de 15 millones de pesos, entonces no estaríamos en posibilidad ni siquiera de pagar la nómina, detalló. Gracias por ver el video.